Lo que quieres escuchar de espectáculos, llega con Luis Magaña, el que nunca engaña, engaña. Familia de Radio Latino Inc. estamos muy contentos, de verdad, muy contentos de poder estar con ustedes el día de hoy desde la Ciudad de México. Para Mujeres y Yo, hoy tenemos a una gran, gran, gran de la música. Una mujer a la que le tenemos mucho cariño, mucha admiración y que haga usted de cuenta que le puso pausa al estéreo y se lo quitó siete años después. Y apareció igualita. Ella es Alicia Villarreal, me da mucho gusto verte. ¡Qué hermoso! Qué linda, qué linda, qué linda, me da mucho gusto. Gracias, gracias. Y regresas con Mariachi, con un disco en vivo. Regreso con un súper disco, la verdad estoy muy contenta. Es una nueva propuesta para la música porque hicimos una fusión. Cruz Martínez es el productor de este disco. ¿Y un poco tu marido? Sí, aparte es un muchachón bien guapo, pero está separado, ¿eh? Y la verdad es que tenía muchas inquietudes y yo quería hacer algo diferente y quería reinventarme y quería no estar sobre lo mismo. Pero no quería dejar de lado lo que soy, norteña y la música ranchera, porque realmente así es lo que la gente conoce de Alicia Villarreal. Pero sí fusionamos un poco con banda, de repente tenemos como Haz lo que quieras, que es este primer sencillo, que es un mariachi con orquesta sinfónica. Y es una majestuosidad de arreglo musical. Y estoy muy contenta, muy satisfecha. Creo yo que ya cuando el público tenga la oportunidad de conocer toda esta nueva propuesta musical, les va a agradar muchísimo. Pero eres muy valiente y muy audaz, porque en tu mejor momento dijiste, ahí les caigo de regreso, voy a ser familia y vuelvo. Sí. ¿Y cómo fue? Pues es que no he dejado de trabajar, los escenarios para mí son, es el alimento del artista, no pudiera dejarlo. Lo que sí es que no podía hacer disco, este, sino he sido tan, tengo pocos discos para tantos años. Así es. Pero han sido tan representativos que no puedo hacer nada más el disco, nada más así, porque sí. Entonces, en el 2014 teníamos un disco listo, pues algo me dijo que no, mi corazón, y lo sentí mucho. Pero es que todavía estaba en busca de algo más. Y más que nada, siempre me he sentido como muy querida y tengo un público que me espera siempre. Y me han hecho ser una artista que permanece. Entonces, también esa parte de mujer no me la he perdido. Y ha sido maravilloso hacer lo que quiero, hacer mi familia y tener este trabajo maravilloso. Pero yo creo que además sí se requiere tiempo, ¿no? O sea, yo creo que a veces ustedes, los artistas, dedican demasiado tiempo y de su espacio y su energía para el público, para nosotros. Y sí, vale mucho la pena. Pero de pronto decir, híjole, y si hubiera, y si mis hijos, y si no llegué al festival, y si se me pasaron no sé cuántas cosas. O sea, es igualmente complicado, ¿no? La verdad es que sí. Pero siempre desde que Melanie nació, programaba mis agendas. Entonces, yo hablaba con mi manager, hablaba con mi disquera. Estas fechas son días importantes. Discutí en algún momento con alguien del medio, porque es que tenías que venir. Lo siento, pero mi hija tiene un festival. Pero pasa la vida y no pasa nada. Es que como quiera fui después. Se pueden hacer todo en la vida mientras haya tiempo. Entonces, sí fue un reto para mí, de repente, estar ausente de discos y de novedades, de canciones nuevas, porque también la industria estaba cambiando. Entonces, también dije, tengo que conocer estas nuevas vías. Y estoy feliz, estoy aprendiendo cosas nuevas. Y es una nueva generación que quiero conquistar. Ahora tengo otro reto, ¿no? Háblame de cómo se hizo el disco, porque sé que fue un disco grabado totalmente en vivo, que es una producción que te llevó tiempo, que tiene tres temas que son tuyos y hay algunos otros duetos. Bueno, preparamos primeramente la idea de qué era el concepto musical, encontrar esos elementos que requeríamos para lo que yo necesitaba. Porque le digo a Cruz, es que veo, me veo como artista y necesito, necesito que me comigen arriba. O sea, no puedo salir como con cinco, sin un músico, nomás con el mariachi, es que quiero más. Necesito ser más intensa, más progresiva. Entonces, preparamos todo un show en vivo con 40 músicos, en donde muchas de las canciones tenemos a los 40 músicos tocando al mismo tiempo. Luego tenemos una fusión entre mariachi con banda y luego mariachi sinfónico, como esa de haz lo que quieras. Tengo lo tradicional mariachi, luego la cumbia norteña, esa que, pues de ahí soy, ¿no? Que además se te da muy bien. De la cordeón y las botas. O sea, con o sin trencitas, eso es lo tuyo. Sí, la verdad es que sí, estoy feliz. Entonces, hicimos ese gran concierto, invitamos a un público maravilloso y muchos fans. Y la verdad es que se dio una noche espectacular y se quedó plasmada y es lo que voy a presentarles. Haz lo que quieras, me parece un tema singular, me parece muy bonito porque habla de un final, de una relación, pero no en mala onda, sino así de tú te vas, yo me voy, cada quien sus carritos. Y haz lo que te parezca mejor, ¿no? Yo creo que haz lo que quieras es una frase que la hemos dicho mucho, es una frase que te reta, porque puedes esperar alguna reacción, no sé, o te quedas o te vas. O lo haces o a ver, a ver qué vas a hacer. Es una frase que también yo visualizo a esa mujer de hoy en día, que ya tiene voz, que ya nos escuchan y que estamos en una lucha constante, diaria, somos unas guerreras. Entonces, esta mujer que decide cómo vivir y que es feliz, que tranquilamente puede decir, te doy, te quiero, te amo, no estaba en mis planes. Cuando una mujer se casa, yo me imagino que cuando decides tener a tu pareja, pues lo haces para toda la vida. Lo que no sabes es qué va a pasar, ¿no? Para poder lograrlo. Pues sin adivinanzas, ¿no? Exacto, hay de todo, porque la convivencia es diaria, es aprender, es amar, respetar y enojarse y odiar. Pero es una frase muy femenina, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfecto que cuando mi mamá me llamaba la atención por alguna razón, o sea, y cuando ya llegábamos al haz lo que quieras y ya estaba la cosa, ¿no? Ya se ponía rudísimo. Sí, la verdad. Ya era el final de la discusión. Yo me recuerdo cuando le canté la canción a Cruz y le decía, mira, te voy a explicar, es una ranchera. Entonces, parte de que visualiza la ranchera, para empezar no quería como que se vaya a ir para otro lado, que fuera otro estilo musical. Era cuando digo, haz lo que quieras y dices, uy, no, ya me está doliendo. Uy, caray. Es que sí, claro. Me encanta. Oye, y dime una cosa, ¿y las otras canciones que hiciste qué son? Bueno, tengo otro tema que se llama Inmenso Amor, que ella habla de amor, obviamente, de una relación, de una mujer madura, no sé por qué, porque hemos crecido, yo creo, pero de ese amor que siempre hay en la mujer. La mujer es muy enamorada y muy apasionada, entonces no podía yo dejar de tener un tema en esta producción así. Y es la primera vez que yo compongo una canción con Cruz, hicimos un tema que se llama A Medio Camino. Y siempre hacemos música y luego yo pongo la letra, o primero tengo una letra y él hace una música. Y ahora Nora lo hicimos juntos, nos sentamos a escribir juntos. Él escribe muy bonito, pero en inglés. Y luego a veces le andamos ayudando a traducir, ¿no? O él tiene quien haga eso. Pero últimamente está muy enrolado, muy influenciado con la música que es regional mexicano y está escribiendo muy lindo, muy espectacular. Y empezamos a escribir esta canción que se llama A Medio Camino. Habla de ese amor que nunca te esperas y que se cortó de la nada. Híjole, pero A Medio Camino sí suena, ¿no? Ese sí suena. Y bueno, este disco completo sale en septiembre, ¿correcto? Así es. Y vas a hacer gira, vas a hacer tour. A partir de septiembre que sale el disco y el DVD, que la gente ya lo puede tener, puede darse cuenta que ese show es el que yo quiero llevar a tu ciudad y es el que quiero llevar a tu país. Y es lo que yo quiero que tú disfrutes. Eso es lo que es Alicia Villarreal hoy en día. Lo que yo, este, por lo que yo me tardé tanto. Estoy contenta, estoy feliz, yo sé que lo van a disfrutar muchísimo. No, pero bueno, los mejores guisados se hacen a fuego lento, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que te tardaste lo que te tenías que tardar y el resultado es excelente. Gracias. Tú debes estar muy satisfecha. Estoy muy contenta, estoy, no tengo la palabra, es más que eso. Estoy muy agradecida porque este tema de algo que quieras, yo dije, bueno, no importa, es un reto, voy a trabajar mucho, lo voy a conquistar. Pero la gente sale apenas el tema, no tienen ni 24 horas y ya es como que me abrazan. No, y estás en segundo lugar en iTunes. Sí, entonces es como, ¿cómo les digo? ¡Wow! Estoy enamorada de ustedes, estoy feliz. Pues yo ya lo que quiero ganar es verte en el Auditorio Nacional, en algún palenque, haciendo lo mismo que se ve en el video, que me parece muy atractivo porque es una gran producción. O sea, nada más que sí, hay pobre de quien tenga que pagar la nómina, ¿no? O sea, 40 músicos. Sí, lo vamos a pagar. Y es que ahorita, hoy en día ya, un artista como Alicia Villarreal ya es un placer, es que ya es un gusto, ya es algo, ya no es como cuando empezaba, porque cuando empezaba tenía otra visión, ¿no? Quería ser famosa, quería ganar dinero, quería tener una casa. Hoy en día es que esos ya, esos han sido muchos retos superados. Entonces, hoy en día es un placer, es un inmenso amor que tengo por la música, por el público. Y se nota, se nota que arriba del escenario te la pasaste muy bien, además de que te veías muy guapa. Gracias. Y te ves muy guapa. Gracias. Pues bienvenida de regreso, o sea, me siento como si te hubieras ido de viaje. Sí. Pero regresaste con niños, con otra casa, ¿no? Sí, la verdad. Así de comadre, qué bueno que regreso. Sí, qué bueno, muchas gracias, me siento muy, muy halagada y muy contenta. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, nosotros regresamos la cámara y los micrófonos hasta allá a Radio Latino Inc. A través de Mujeres y Yo, muchas gracias por estar con nosotros. Ajá.